Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo insertar la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria en Realme C53. Para eso necesitamos la llave extractora o un clip, en este caso. También necesitamos la tarjeta SIM, la versión micro y la tarjeta de memoria. Y ahora no necesitamos apagar el dispositivo, basta bloquearlo. Y ahora colocamos nuestro clip o nuestra llave extractora aquí en este orificio y presionamos ligeramente, así abre la bandeja. Así. Y ahora la sacamos con la uña y colocamos en la bandeja la tarjeta de memoria que va aquí. Y la tarjeta SIM la puedes colocar aquí, aquí o aquí. Bueno, da igual porque es Dual SIM. Y luego insertamos la bandeja y ya está. Después de eso el dispositivo debería pedirte el pin a la tarjeta y luego puedes introducir el pin y llamar desde el dispositivo sin problemas. Muchas gracias por ver el vídeo, te invita el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.